Bienvenidos a una nueva edición de Emplay, un espacio que llega a ustedes para compartir toda la información del béisbol, de las grandes ligas y de otros lados. Este servidor, Francisco Rodríguez, en compañía de Leonel Cabanerio. Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean acá, al espacio de la pelota donde conversamos y debatimos sobre béisbol. Emplay para todos ustedes, trabajando en conjunto con Albate y Baseball y Sofbol.com. Hoy con varias notas a destacar en esta jornada, con varios temas diferentes, todos diferentes y más que todo actualidad de las grandes ligas, sin un tema tan central como hemos tenido en otras ocasiones, sino enfocados en la actualidad del béisbol de la gran carpa. Así que estaremos hablando, Leonel, hoy del tiempo de duración de los juegos, destacado ahí breve, sobre los rojos de Cincinnati y su mal arranque que ya provocó la... Primer despido de un manager en la temporada 2018. Algo bastante relevante porque Cincinnati anda con el peor registro de las grandes ligas. Así es, y estaremos también destacando a José Altuve, Ronald Acuña, un duelo de picheo que se viene en Max Scherzer versus Clayton Kirchhoff, entre otros detalles. Así que sin más pregamos, los comenzamos con Emplay. Fíjate, estamos acá y vamos a conversar hoy sobre lo que pasó en la serie entre Cincinnati y los mellizos de Minnesota. Es el primer tema que vamos a traer a colación en este programa del hecho de que primero fue un juego muy intenso, fue un juego bastante disputado, un score de 2 a 1 a favor de los mellizos. Esto es una serie que se jugó en San Juan, en Puerto Rico. Y lo más importante, o lo traemos al tema en el programa de hoy como primer tema de esta discusión es por el tiempo de duración del juego. Fue un juego de 16 entradas, que fue un juego de un marcador de solamente 3 anotaciones en colectivo. Fueron 16 entradas en la cual se jugaron 5 horas 3 minutos. No es algo... 13 minutos, 5 horas 13 minutos. 5 horas 13 minutos, para ser exactos. El juego empezó a las 7 y 10 minutos de la noche y terminó a las 12, pasaba un poco, pasaba a las 12 de la noche. ¿Qué pasa con esto? Son 5 horas de emisión. Hay un esfuerzo de Mario Lee en términos generales desde hace unos años por acortar el tiempo de los juegos, porque los juegos sean cada vez un poco más prácticos, más dinámicos. Hay mucha queja con respecto a muchas personas que no sienten de repente la pasión del béisbol y no lo ven con los ojos, que nosotros lo vemos, de que dicen que el béisbol es un poco lento, que es un poco pesado, que da sueño, ese tipo de cosas. Entonces, en vista de la dinámica de que el béisbol sea más popular, se está buscando acortar los tiempos. Una de las acciones que se tiene sobre la mesa es el hecho de utilizar, así como se utilizó ya la regla del boleto intencional, cuatro malas, vaya directamente a primera base, es la de utilizar corredor en segunda base en los e-training. ¿Qué opinas tú de esto? Y el tiempo también entre salir y... Y entrada, en cada entrada. Exacto. Limitar, o sea, buscan limitar entonces también el tema de las entradas a hablar con el lanzador, el tiempo entre innings y también, pues, buscan ahora limitar este tema del tiempo de juego. Ok. Con el corredor en segunda. Particularmente, yo creo, cuando aquí antes nos acompañaba por ahí, se nos metió en el programa Leonelito. Sí, por ahí anda haciendo travesuras. En este tiempo, yo creo que Leonel, no sé si sea lo más correcto. Lo atractivo de un juego de pelota, y más como el que se disputó en Puerto Rico. Un juego dos a una, mira. Dos a uno, un juegazo en el estadio unirán, Víctor, de San Juan, entre los indios y los mellizos. Entonces, quitarle lo atractivo para simplemente terminar un juego más rápido, yo creo que... Mira, es mi opinión personal. Uno del mayor atractivo que tiene el béisbol como deporte, por no ser un deporte cronometrado, es la incertidumbre que tiene el hecho de que tú no sabes cuándo va a terminar. Que tú te metes en un parque de pelota a una hora, sabes a qué hora va a comenzar, pero no tienes ni idea a qué hora va a terminar. Entonces, eso, desde mi punto de vista, desde mi opinión particular, pienso que es uno de los mayores atractivos que tiene el béisbol. Pero, pese a esto, hay una cantidad de variables que nosotros, lógicamente, no controlamos y no sabemos qué son patrocinios, tiempos de comercialización de televisión. Hay todo que es, en realidad, lo que mueve el negocio, que están presionando porque los juegos, de repente, sean más prácticos y más cortos. Esa es una de las razones. En el Clásico Mundial de Béisbol se juega corredores en segunda y en primera base. Cuando hay entradas extras, en softball se aplica la regla de corredores en segunda base. Ahora viene el caso. ¿Qué opina usted, como espectador, de esta aplicación de reglas? Que para la próxima temporada se pueda aplicar corredores en segunda o corredores en las entradas extras. Y tienen, de hecho, tienen ustedes ahí en el video, tienen la encuesta para poder participar. Asimismo, tienen el chat abierto para que ustedes puedan hacer algún comentario al respecto sobre este tema. Tienen ahí, entonces, la encuesta. Arriba tienen una I, una I, donde ustedes pueden ver la encuesta y contestar sí o no. De acuerdo a lo que estén ustedes. De acuerdo, sí se debe colocar corredores en segunda para acortar un poco el tiempo de juego en el béisbol. A mí, parecer, es un error y creo que mucha gente comparte este criterio porque le quitas, como tú decías, la emoción al juego. Le quitas una emoción, ya has quitado varias cosas, ya lo limitas bastante con el tema de los pitchers. Y es una crítica que ha sido repetitiva de, digamos, gente que, esos señores que tienen, no sé, 70 años, que veían buen béisbol antes. Dicen, no, pero es que ahora los pitchers no lanzan acá, así que le cuidan, se le parte una uña y no lanzan. Hay muchas limitaciones. Hay muchas limitaciones. Pero fíjate, con la regla de las cuatro malas intencionales directas, ¿qué pasa? Muchos juegos se decidieron con este tipo de jugadas, donde le intentaban dar cuatro malas al bateador para pasarlo y se producía un wild, se producía un bogo, se producía un batazo. Entonces, eso quedaba ahí porque tú no sabías qué podía pasar. Y ese es uno de los cambios negativos, a mi criterio, a mi forma de ver las cosas, en los que ha caído Major League Baseball en los últimos años. Ha tenido muchos cambios, obviamente hay unos que han sido positivos, pero específicamente ese de las cuatro malas. Y ahora con esa intención de limitar el tiempo de juego, la verdad es que yo prefiero ver mis cinco horas de béisbol instalado en el televisor o en el estadio. Eso es lo que se llama, mira, jugaron 16 innings, nueve innings, pagó por la entrada y le dieron siete innings gratis. Claro. Se lleva siete por nueve. Y además los vendedores del estadio. Ah, por supuesto. Esos son otras personas que aprovechan. En ese encuentro que se disputó en San Juan, fueron 19.537 personas que pagaron para ver ese compromiso entre los indios y los mellizos. Al final del juego, justamente, no habían, obviamente, esas 19.000 personas. Claro. Había muchas menos, pero, claro, juego de 16 episodios. No había... También en tres semanas. Insumos alimenticios, ya se agotó la... Y fue un miércoles. Claro, fuerte. Entonces, claro, al día siguiente tienes que trabajar, de pronto estás muy cansado y te vas. Yo, particularmente, cuando voy a un juego de béisbol, no me voy hasta que luego se termine. Porque no sabe nunca uno qué puede pasar. Claro. Esa es la emoción del béisbol. Así es. Entonces, está ese tema. Lo dejamos ahí abierto. Se lo dejamos a su opinión, a su criterio. Para que ustedes opinen y comenten al respecto en nuestras redes sociales, en Facebook. Recuerden que después este video se cuelga en béisbolysosball.com. No solamente en la página, sino también en el canal de YouTube de béisbolysosball.com. Y se deja, obviamente, colgado en Albate. Pasamos a otro tema. Cerramos este capítulo del tiempo. Del tiempo de juego. El juego. Y hablamos del primer manager despedido en esta temporada 2018 de las Grandes Ligas. Y el equipo que tomó esa primera decisión, justamente, los Rojos de Cincinnati. Le dijeron al señor Brian Price, bueno, señor, usted es muy chévere, muy buena nota, pero se va. Bueno, no es para menos. Un récord de tres ganados y 15 perdidos en el sótano de la división central de la Liga Nacional. Es más obvio que algo anda mal. Mira, la serpiente muere por la cabeza. Y siempre que hay problemas en un equipo de béisbol, en una organización como tal, van a ir por la cabeza. Y en este caso fue el manager de Cincinnati. No solamente en el equipo de béisbol, en el equipo de fútbol también. ¿Cuánto te cuesta que rueden 40 cabezas? Ah, que ruede una sola. Cuando rueda una sola. Y normalmente estos cambios terminan siendo positivos, porque entran nuevos aires. También, ojo, la situación de los Rojos de Cincinnati no solamente es culpa de Brian Price, que dejó récord de tres victorias y 15 derrotas, antes lo mencionaste, sino también el tema de las lesiones. Eugenio Suárez, el venezolano, que, digamos, una de las insignias de este equipo de los Rojos está lesionado. Tiene a otros jugadores también de importancia con problemas físicos. Y esto ha provocado que los Rojos estén en el fondo de esa tabla. Así es. No solamente es culpa de Brian Price, que obviamente tenía que pagar. Es así, mira, hay una máxima en la pelota que dice que cuando los equipos ganan, los jugadores son muy buenos y cuando los equipos pierden, los managers son muy malos. Y eso es así. Si un equipo tiene mala racha, es lo que tú decías, es más fácil una sola cabeza que 40 cabezas y van a tratar de refrescar. Hay un encargado interino por el parte... ¿Tienes el nombre del encargado interino? Sí, pero antes destacarte un datico que conseguimos por acá. En este caso, el balance de Price fue de 279 victorias por 387 derrotas como mandamás de los Rojos de Cincinnati. Se va con récord negativo. Y este récord, ojo, de este inicio de campaña ha sido el peor para los Rojos de Cincinnati desde 1931. Entonces, no es para menos la decisión que acaba de tomar la gerencia de Cincinnati. Y tengo entendido que en las últimas tres temporadas, Cincinnati ha estado rozando las 100 pérdidas, los 100 juegos perdidos. Sí, 94 derrotas en cada una de esas últimas tres temporadas. Entonces, lo de Cincinnati no es un bache pasajero, ¿no? Es un eslón permanente. Así que, el nuevo manager de los Rojos, Jim Riegelman, es el general coach de banca de los Rojos de Cincinnati, toma entonces las riendas de este conjunto, mientras los Rojos deciden justamente quién será el nuevo manager de este conjunto. Jim Riegelman viene de, tiene una carrera ya amplia, son 1.486 juegos como manager, 662 victorias por 824 derrotas. Ha estado con San Diego, ha estado con los cachorros, ha estado con los marineros, con los nacionales de Washington y ahora pues con los rojos de Cincinnati. Que Cincinnati lo mejor lo dejará un tiempo, vamos a ver qué tal le va, y estarán buscando opciones, deben estar en el mercado buscando... Y además estás en el inicio de temporada, en el inicio de temporada te permite margen, tienes un margen amplio de acción, pero si no reaccionas rápido... Ese te queda en el camino, evidentemente. Claro, porque es un equipo que está ya a ocho juegos y medio del primer lugar. Imagínate, y en una división que no está nada fácil con San Luis y con Pittsburgh ganando consecutivamente. Y con los cerveceros de Milwaukee que han estado ganando y con los cachorros que no han comenzado a ganar todavía con frecuencia. No se han engranado, pero los cachorros van a ganar mal. Pero los cachorros están ocho y ocho. Claro. Entonces están solo a dos y medio del primer lugar. El único equipo que está abajo es justamente el equipo de los rojos. Y si no se ponen las pilas, señor, bueno, ni Riegelman, ni que llegue, bueno... Se les va el tren, así de sencillo. Y Zinedine Zidane, si viene a manager a los rojos de Cincinnati... Mira, creo que sí. Zidane viene a manager no va a tener ni idea de qué hacer con un equipo de béisbol. Entonces, Riegelman es el quien toma las riendas de este conjunto de los rojos de Cincinnati para ver si le dan una nueva cara justamente a este equipo. Hablamos de otro tema. Pasamos a destacar cómo obtuvo esa barrida justamente entre los medias rojas de Boston y los angelinos de Anaheim. Mira, fue una interesante serie tomando en cuenta que Anaheim venía de ganar encuentros de forma consecutiva y Boston tiene actualmente el mejor récord de las grandes ligas. Y comenzaba esa serie Anaheim, Leonel, con Shohei Otani lanzando. Claro, con un lanzador de cartel. Venía Shohei de hacer un buen trabajo, de permitir un solo hit en su última apertura. Y, de hecho, fue hasta el momento ha sido el encuentro en Anaheim con mayor asistencia. Sí, 44.822 personas pagaron para ver a Shohei Otani enfrentarse a David Price. Un juegazo, un duelo de picheo que pintaba desde el principio. Pero Shohei Otani solo dos innings lanzó frente a los medias rojas de Boston. Se desvirtuó un poco el lanzador japonés en esta entrada y, de esta manera, se abrió la brecha para que Boston ganara el primer encuentro. Y el segundo y el tercero se fue. Uno, dos, tres, Boston ante Anaheim y le ganó la serie. Y Boston que sigue encendido. Por cierto que ese juego significó la primera derrota en las grandes ligas para el japonés Shohei Otani. Deja récord de dos victorias y una derrota. En dos innings permitió tres carreras, cuatro hits, un cuadrangular y solo ponchó a uno. No mostró dominio el japonés en este encuentro. Y, pues, el equipo de Boston terminó derrotando 10 a 1. Así es. Lo que decías tú antes de salir al aire. Solo tres carreras en 27 innings. Pudo anotar a Anaheim. Solo tres carreras en 27 innings. Nadie, nadie en ningún equipo, en ninguna liga puede ganar con ese promedio de carreras anotadas. Porque si tú tienes en tres juegos y solamente puedes... Bueno, vamos a llevarlo. Tres carreras en 27 innings o lo que es lo mismo. Una carrera por juego. La única forma que ganes es que blanquees en cada juego y ganes 1 a 0. No está nada fácil. Por aquí nos escribe compañero Javier Falconi desde Ecuador. Saludos Francisco y Leonel. La semana que viene es la final de softball en Machala entre cerveceros y centenarios. Y Leonel Cerveceros representando. Norstar. Un abrazo. Saludos Falconi. El amigo Falconi de Machala. Están ahí la final. De aquí nos siguen desde todos lados. Nos siguen desde Ecuador, desde Venezuela, desde Estados Unidos. Así es. Desde México, Dominicana. Japón incluso. Y el otro día vi que en Puerto Rico también reportaba por ahí una audiencia con este programa en Play. Así es. Recuerden que acá abajo, en la descripción del video, está el botón de suscripción. Suscríbase y denle a la campanita para que reciba las notificaciones en cada una de nuestras emisiones. Cada vez que estemos al aire, pues usted podrá estar muy pendiente de lo que sucede a través de nuestras cámaras. Pasamos a hablar de otro tema, Leonel. Hablamos entonces sobre esa barría de Boston. No sé antes volver a destacar el momento que vive Boston. Se me iba a escapar eso. Pero justamente esos últimos encuentros frente a los angelinos, unos abridores que no permitieron libertades. David Price ganó ese juego. Rick Porcelo ganó el cuarto compromiso en esta temporada. Y Eduardo Rodríguez, el venezolano, le pusieron esos tres ceros a los angelinos. Y lo hacen ante una ofensiva de Anaheim que venía funcionando muy bien. Se cayó en estos tres encuentros, en esta serie. Pero Anaheim venía ganando y bateando con una facilidad. Esto denota el hecho de que los abridores de Boston, los lanzadores de Boston, están en un excelente nivel. Y el equipo general de Boston demuestra un dominio completo del juego. Para tener 16 ganados y tan solo dos perdidos, el último juego que perdieron fue contra los Yenks. 20, 20 de abril. Nos queda solamente una semana de finalizar el mes. Y Boston ha perdido solamente dos encuentros entre este inicio de campaña. Es algo de destacar. Así que los mediarroas de Boston van en serio por ese banderín. Y ya sacan cuatro juegos de ventaja sobre su más cercano seguidor, los azulejos. No, no se la ponen fácil, nada fácil a Toronto y mucho menos a los Yankees que están detrás de Toronto. Eso está apretado ahí. Así es. Hablamos de otro tema. Destacamos, Leonel, lo que será muy probablemente un juegazo. Un duelo de picheo entre estos dos señores. Max Scherzer y Clayton Kirchhoff. El día de hoy, esta noche, un juegazo entre ambos ganadores del Saiyong. Y que usted no se puede perder. Ojalá tuviéramos las transmisiones también a través de nuestros canales. Pero, obviamente... De hecho, sí se puede. Lo único que nos faltaría un poco de presupuesto para pagar los derechos de Major League, nada más. Un detalle, ¿no? Sí. Max Scherzer frente a Clayton Kirchhoff. Dos de los mejores lanzadores en las últimas temporadas, en las grandes ligas. Se enfrentan cara a cara en este encuentro. Scherzer, por su parte, tiene tres victorias y una derrota. Son 38 abanicados para Max Scherzer en 27 innings. Se le envasan menos de un bateador por episodio y una efectividad de 1.33. Vamos a ver a qué hora es ese encuentro. Ese es el juego entre Washington... Abajo está. Acá, es el último de la jornada, a las 10 y 10 el día de hoy. Hora del Este. Así es, hora del Este. Este encuentro es el último, está bueno para... 10 y 10 en Venezuela, 10 y 10 de la noche, 10 y 10 de la noche en Miami, y 9 y 10 de la noche en Ecuador, en Bogotá. Después que llegue a casa de hacer todas las actividades del día, usted con tranquilidad se coloca y ve ese juego clase de duelo esta noche entre estos lanzadores. Además que los Dodgers vienen ganando. Un equipo que le ha costado ganar en este inicio de temporada, pero pareciera estar tomando el ritmo en estas últimas de cambio. Ya son cuatro victorias de forma consecutiva, están a un juego de nivelar su récord en 500, frente a unos nacionales de Washington que también están con ansias de victoria. Tuvieron una buena serie contra los Mets en el City Field, y vaya que eso les subió los ánimos al conjunto de Max Scherzer. Así que hoy dos equipos que necesitan nivelar y que son dos grandes candidatos, obviamente, en esta temporada para conseguir el título y que necesitan ganar. Así que hoy Clayton Kershaw frente a Max Scherzer, un duelo de picheo. Los numeritos de Kershaw, ¿los tienes ahí? Aquí tengo los numeritos del zurdo de los Dodgers. Tiene uno ganado, dos perdidos. Una efectividad de 1.73 en cuatro aperturas. 26 innings lanzados, 31 ponches. Tiene Kershaw. No le ha ido tan bien a Clayton Kershaw en esta temporada. Ya como lo dijiste, son dos derrotas y una victoria en cuatro aperturas. Pero no ha sido porque él la haya lanzado más, sino porque la toletería de los Dodgers de Los Ángeles justamente no lo ha apoyado. Los Dodgers todavía no han engranado como equipo. Pienso que los Dodgers no están jugando ni siquiera a media máquina todavía. Bueno, y ahí es donde está justamente ese detalle. Ha lanzado bien, pero los Dodgers no han sido justamente ese equipo que batea y juega bien el béisbol. Es que reintegro mis comentarios, que todas las ediciones lo he venido haciendo. El béisbol es un deporte de equipo. Usted puede tener la mejor rotación de lanzadores, los mejores cuatro lanzadores de la historia. Pero si no tiene una ofensiva y no tiene una defensiva que respalde el trabajo de estos, no tendrá oportunidad de ganar encuentros de manera repetida, de manera constante. Y la constancia en el béisbol lo es todo. Así es. Así que hoy duelo de picheo a las 10 de la noche. Hora del Este, 9 y 10 de la noche. En Bogotá, Ecuador y otros sectores por ahí, en la misma zona horaria de menos 5. Vamos a aprovechar que estás haciendo el llamado del encuentro, que el día lunes estaremos de nuevo en vivo y con nuestro programa estamos saliendo lunes y viernes. Las emisiones de En Play, lunes y viernes. Y recuerden suscribirse, darle a la campanita. Nuevamente les recordamos darle a la campanita cada vez que estemos al aire. Ustedes se pueden enterar si le da a la campanita que está justo abajo de la imagen de nosotros acá. Hablamos de otro tema y esto en respuesta a uno de nuestros, de los integrantes de la audiencia, de Giovanni Niebles, quien nos escribía y nos comentaba que por qué no hablábamos más de Ronald Acuña Jr. Ronald Acuña Jr., quien deslumbró en el Spring Training al venezolano, procedente de La Guaira, del estado Vargas. Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, no está, recuerden, en esta temporada en la Gran Carpa, no está con el equipo grande. No está arriba todavía. Sí, no está con los Stripers de Guinness en AAA. Y no lo han subido, de hecho esta semana lo anunciaron así, no lo han subido por el slum en el que está el venezolano Ronald Acuña Jr. Tan solo está promediando 182 puntos. Son ocho hits en 44 turnos al bate para Acuña Jr., un honrón que lo conectó, de hecho, hace dos días, hace tres días, recién conectó ese vuelo a cerca. Y por ese lento inicio de Ronald Acuña Jr., es que los Bravos no lo han subido. Se pensaba que los Bravos de Atlanta iban a subir al jardinero venezolano a eso del 14, 15 de abril. Claro, darle unos turnos en ligas menores y subirlo, que estuviese ya caliente, estuviera en ritmo. Pero el ritmo, no ha agarrado ritmo Acuña ofensivo todavía. Esto es normal de un pelotero novato que esté un poco frío. Pienso que Acuña, al momento que se caliente, que comience a batear, que agarre ese ritmo, porque una de las principales características de él como jugador es la ofensiva. Es un excelente bateador, un bateador agresivo que hace mucho contacto y tiene fuerza. Acuña, al agarrar ritmo, al tomar el ritmo de bateo, va a estar arriba con total seguridad. Y destacar entonces, justamente, recuerden que la salida de Matt Kemp de los Bravos de Atlanta, con destino a los Diaries de Los Ángeles, fue justamente para librarle ese cupo al venezolano Ronald Acuña Jr., que más temprano que tarde estará subiendo a la gran campaña. Lo tienen en stand-by. Sí, estará justamente en stand-by. Y así lo dijo el gerente general de los Bravos de Atlanta. Lo dijo. Estamos esperando que él empiece a batear, que él se destape. Y ahí él estará subiendo nuevamente con el equipo grande para hacer lo que demostró justamente en el sprint training. Claro, así es. Así que ahí está la respuesta para Giovanni Niebles, quien nos decía, bueno, ¿por qué Ronald Acuña Jr. no habla mucho de él? Ahí nuevamente hablamos, aunque ya lo habíamos destacado. Ya, ya tuvimos una conversación previa. Sobre los prospectos, justamente. Así es. Y bueno, ahora, si usted tiene algún tema, alguna inquietud que nos quiera comunicar, coméntenos en la descripción del video y en las próximas ediciones estaremos conversando al respecto. Hablamos de otro venezolano. Y la gente dirá, oye, ¿por qué tanto venezolano? Bueno, son justamente uno de los que siguen haciendo o están dando mucho de qué hablar. Y este da de qué hablar en todos lados. Y es José Altuve. José Altuve, quien ya llegó a los mil juegos disputados en las grandes ligas en su carrera. Y tiene una cifra de hits que vaya que pinta muy bien para competir por el mayor hiteador de todos los tiempos, aunque obviamente falta mucho camino por recorrer. Pero uno haciendo ilusión de proyecciones, haciendo la herramienta estadística y tomando en cuenta comparaciones de peloteros estrellas, de los mejores hitadores del béisbol de las grandes ligas en toda la historia, Altuve se perfila como un bateador de estar ahí sin ningún tipo de problema, manteniéndose lógicamente sano, en actividad todos los años, con un buen ritmo de bateo. Pero Altuve es, sin duda alguna, una máquina de conectar hits. Sí, y cabe destacar que esto lo sacamos justamente de un datico del colega Ignacio Serrano, en su página web elemergente.com. Y es que en esos mil juegos, el camarero venezolano ha conectado mil doscientos setenta y dos hits. Pete Rose, el mayor hiteador en la historia de las grandes ligas, cuando cumplió esos mil encuentros, había conectado mil doscientos treinta y uno inatrapables. Así que tiene treinta, cuarenta, cuarenta y uno imparables más que Pete Rose. Pete Rose, que no es nada sencillo, cuarenta y uno hit, es un porcentaje bastante alto de diferencia, y eso pinta muy bien. Claro, eso fue el primero de agosto de 1969, cuando Pete Rose llegó a esos mil juegos y mil doscientos treinta y uno hits. José Altuve con mil doscientos setenta y dos hits, mil juegos, y indudablemente al venezolano le queda todavía mucho por recorrer, tan solo son veintisiete años para el venezolano nacido en Maracay. Vamos a hacer una revisión aquí rápida, Francisco. ¿Cuántos años tiene Altuve en grandes ligas? Altuve tiene seis temporadas. Seis temporadas, está del dos mil, dos mil once. Ya vamos a revisar justamente ese numerito. Vamos a hacer eso ahora mismo para hacer una pequeña proyección somera de lo que pudiese Altuve. Desde el dos mil once. Desde el dos mil once. Está arriba. Claro, ahí tienes. Desde el dos mil once hasta el dos mil dieciocho. Son siete años. Esta es su séptima temporada, está en la séptima temporada. Octava temporada, prácticamente. Ya llega a mil juegos y mil doscientos hits. Vamos a tomar en cuenta que juegue siete temporadas más. Que juegue dos mil juegos. Va a estar por encima de los dos mil hits. Ya son mil dos juegos para José Altuve. Exacto. Y esos siguientes compromisos ya suman mil doscientos setenta y siete inatrapables. Así que son ocho temporadas. Claro, la primera, la del dos mil once, fue una temporada donde solo participó en cincuenta y siete encuentros. Pero José Altuve le queda todavía, bueno. Yo estoy haciendo una proyección corta. O sea, siete temporadas. Pero Altuve pinta a tener una carrera como la de Vizquel. Estamos hablando de una carrera de dieciocho, veinte, veintidós temporadas. Es más o menos el promedio que debería cumplir Altuve. Entonces, haciendo una pequeña proyección, fácilmente Altuve debería estar por encima de los dos mil hits, pero largo. Claro, claro, por encima de los dos mil, por encima de los tres mil, o sea, cómodamente. Yo estoy siendo humilde en mi comentario. Esperemos que Altuve con su bate conecte cuatro mil hits. Y no solo con el bate, sino que sea un jugador sano, porque ese es otro tema. Muchos jugadores no logran alcanzar cifras altas por las lesiones. Y eso los va mermando poco a poco su carrera. Pasamos a hablar a Leonel. Dejamos a un lado a los jugadores. Hablamos de la tabla de posiciones. Cómo se encuentra la tabla de posiciones de la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente. Comenzamos con la división este de la Liga Americana. Los Medias Rojas de Boston, con el mejor récord de Grandes Ligas hasta el momento, 16 y 2, en la punta del Este de la Americana, seguido por los Azulejos de Toronto, con 12 y 6, los Yankees a mitad de tabla, con 9 y 8, y los Rays de Tampa Bayes, tienen 5 ganados, 13 perdidos. Y en el sótano de esta división, los Orioles de Baltimore, con 5 ganados y 14 perdidos. Así es, los Yankees buscando seguirle el paso a los Medias Rojas, pero vaya que complicado. Están lejos, están lejos. La división central de la Liga Americana, con los Medias Rojas en la primera posición, 8 victorias y 5 derrotas, seguido por los Indios de Cleveland, con un récord de 9 y 7, los Tigres de Detroit, 7 y 9 a 2 y medio, los Medias Blancas de Chicago, 4 y 11 a 5 del primer lugar, y los Reales de Kansas City, en el fondo, con 3 victorias y 13 derrotas, a 6 y medio, los Reales, con un mal arranque, pero esa división, ya ustedes ven, está muy, pero muy pareja, y eso le ha permitido a los Reales que no se alejen tanto de ese primer lugar. En esa división, todo puede pasar. Sí, y son equipos que han demostrado, yo no pensaría que los Medias Blancas lleguen a pelear mucho, pero los Reales tienen un buen equipo, y bueno, ni hablar de los Indios de Cleveland y los Tigres de Detroit, que si se destapan a batear, bueno, otro tema. La división oeste de la Liga Americana. Acá tenemos a los Angelinos de Anaheim, que perdieron 3 consecutivos, como lo mencionamos, con 13 ganados y 6 perdidos, los Astros los siguen con 13 ganados y 7 perdidos, a medio juego solamente los Astros, que se han recuperado en esta división, los Marineros de Seattle juegan para 9 y 8. En la tercera posición, los Atléticos están en la cuarta, con 9 ganados y 10 perdidos, y los Rangers de Texas en la última posición del oeste de la Americana, con 7 ganados y 13 perdidos. Hablamos y pasamos a la Liga Nacional, donde los Mets de Nueva York tienen récord de 13 victorias y 5 derrotas. Le fue mal en esa serie en el City Field ante los Nacionales de Washington. Los Phillies de Philadelphia a dos juegos del primer lugar, igual que los Bravos de Atlanta, los Phillies con un despertar importante para este conjunto de Philadelphia. Los Nacionales de Washington, récord de 9 y 10 a 4 y medio, hoy con la posibilidad frente a los Dodgers para jugar para 500, y los Marlins de Miami con un récord de 5 y 13 a 8 juegos de los Mets de Nueva York. Los Marlins que siguen sin poder levantar a alzar vuelo en ese nuevo andar con Derek Guterres. En la central de la Liga Nacional, los Piratas de Pittsburgh, con 12 ganados y 7 perdidos, están en la punta, seguido por los Cardenales de San Luis con 18, y los cerveceros de Milwaukee a mitad de tabla, con 11 ganados, 9 perdidos, con unos cachorros que los persiguen allí, a solamente un juego, con 8 y 8, los cachorros juegan para 500, y los rojos de Cincinnati en el foso de la central de la Americana, con 3 y 15, solamente 3 victorias para los rojos. Vamos a ver cómo cambia, si cambia la historia de los rojos de Cincinnati en esta temporada, con el cambio de manager. División apretadita también, esta central de la Nacional. Por último, la división oeste de la Liga Nacional, los D-Bucks, Diamondbacks, Arizona, 13 y 5 en el primer lugar, a 3 juegos, con 11 y 9 están los Rockies de Colorado, los Tigers de Los Ángeles, 8 victorias y 9 reveses, a 4 y medio, los Gigantes de San Francisco, 7 y 11, a 6 del primer lugar, y los Padres de San Diego, en el fondo de la tabla, con un récord de 7 victorias y 13 derrotas, a 7 juegos del primer lugar. Esas son las posiciones de todos los equipos en esta temporada de las Grandes Ligas 2018, y llega el momento, Leonel, de hablar de una sección que nos gusta bastante, o que te gusta a ti. ¿Sabes cuál es, no? Así es, y esperemos que les gusten a todos los amigos que nos siguen acá, en el Play, tenemos el ponchómetro, el lugar donde usted, como bateador, nunca querría estar, pero como lanzador sí. Hoy tenemos una novedad, acá en el ponchómetro, tenemos el ponchómetro de los lanzadores, y el ponchómetro de los bateadores. Ahí está, el ponchómetro. Tenemos acá, ahí están los ponchómetros. El ponchómetro de los bateadores, vamos a chequear quiénes son los bateadores que más se ponchan, continuamos con Matt Olson, Matt Olson, con 32 ponches de Oakland, se pegó en el primer lugar y no lo suelta. Y ahí se nos fue una N con Joannis. En la edición pasada tenía 27 ponches Olson, y ahora tiene 32, y él se aumentó su registro de ponches en 5 en esta semana. ¿Y cómo anda entonces ese ponchómetro de bateadores? Después va Paul de Jong. Paul de Jong tiene 30, y Joannis Céspedes tiene... No Joannis, sino Joannis. Joannis dice que tú no sabes escribirlo, que nosotros no sabemos escribirlo. No, no, es un error de tipeo ahí. Estamos en vivo y estamos acá. Eso es normal. Un error de tipeo. No, por supuesto. 27 para Céspedes de los medias... Perdón, de los Mets de Nueva York. Así es. Este es el ponchómetro de los bateadores esta semana, y ahora vienen los lanzadores. ¿En uno donde no quieres estar? ¿En el de los lanzadores sí quieres estar? Por supuesto. Como bateador no quieres estar en la lista de los más ponchados, pero como lanzador sí. Como lanzador, los lanzadores que más ponchan, en este caso Max Scherzer con 38, Patrick Corbin con 37, y Jerry Cole de los Astros de Houston con 32, abanicados en su cuenta. Así que ese es el ponchómetro, el lugar donde los lanzadores sí quieren estar, y donde... Los bateadores no. Donde los bateadores sí o no. Vamos a ver, el ponchómetro, ahí está. Así que de esta manera le presentamos a ustedes ese ponchómetro, esa sección que tenemos para ustedes, para también ponerle un poquito de color, y les prometimos ir creando poco a poco nuevas secciones, para que ustedes también se sientan más a gusto con este programa. De hecho, en estos días tenemos seguramente una entrevista ya... Estamos haciendo los contactos para una entrevista, un invitado bastante especial, con bastante conocimiento en el área de reglas, de normativas, de béisbol profesional. Eso vendrá la semana que viene, en las próximas ediciones, para estar acá conversando, y cada vez llevando más información de la mejor manera. O sea, recuerden entonces, no se pierdan hoy ese juegazo con Max Yerzer enfrentándose a Clayton Kershaw, después de las 10 de la noche, hora del este, 9 de la noche, hora de Ecuador, Colombia, etcétera. Así es. Y juegazo ese... esta jornada, hoy viernes, para sentarse, hacer unas cotufas, canguil, palomitas, como quieras que se diga. La jornada del sábado y el domingo, estaremos acá nuevamente en Play, el día lunes. El día lunes. El día lunes. Estaremos nuevamente acá, repasando la actividad del fin de semana, y la próxima semana, el día viernes, lunes y viernes. Lunes y viernes. La próxima semana, recuérdenlo, en Play, en Albate, y Béisbol y Softball, trabajando para ustedes. Con esto entonces cerramos, Leonel, esta edición, 38 minutos y un poquitico más. Estamos en el promedio. Estamos ahí, estamos ahí. Esperamos que hayan disfrutado. De mi parte, solamente queda decirle que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que estén. Pásenla muy bien, buen fin de semana. Y recuerden suscribirse a nuestro programa en Play, a través de Albate, y Béisbol y Softball.com. Francisco Rodríguez, Leonardo Banerio. Chau, chau, pásenla bien. ennemi Ngay, Chau, 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 tru. ¡Gracias!